Diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, predica la palabra. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia, participasen de ello los creyentes, y los que han conocido la verdad, quienes habiendo entendido, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, con los que las practican, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, desecha las fábulas profanas, y de viejas, ejercítate, para la piedad, te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguche, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a su obra de la utilista, cumple tu ministerio.